Más que nada una conferencia es donde casi los golpes llegan, desde tu punto de vista, ¿cómo estuvo esta conferencia? No, pues sí, sabes que los golpes ya llegaron una vez también hace unos 3, 4 años, esto es mala sangre entre David Bonavides y Pierre Plan, habla mucho y pues tenemos que representar a nuestra gente y dejarles saber que a nosotros nos respetan como latinos y pues no, todos bien, muy contentos, muy alegres, muy motivados por esta pelea, va a ser una pelea muy difícil, yo no estoy pensando que va a ser una pelea fácil, estamos muy motivados, entrenando muy duro y cuidando cualquier detalle para llegar al 100 y darle una muy buena pelea a nuestro público que se la merece, estas son las peleas que la gente quiere ver, entonces hay que darles, hay que lucir espectacular así para poder agarrar otra pelea. Usted mencionó esta pelea que fue en el gimnasio hace un par de años, ¿por qué hay tanta sangre y que hay tanto coraje de los dos lados? No, pues el Pierre Plan fue el que empezó, yo me gusta el estilo de Pierre Plan, yo antes de que David Bonavides se convirtiera profesional, yo seguía a quien le ponen, es un negocio de su estilo, pero creo yo como estamos en la misma promoción, él siempre ha tenido esa envidia que David Bonavides fue el campeón más joven en la historia, más primero que él, y luego él perdió el cinturón, ahora David se le da otra oportunidad y otra oportunidad, tres veces campeón mundial, creo yo que esa es la gran envidia de él, que él pensó como cualquier otra persona, quieren estar arriba en cada peso y ser los mejores, y los que están ahí, al frente de la promoción, entonces creo yo que David Bonavides está más adelantado que él, y pues vamos a seguir, y esto pues es personal, y estamos súper emocionados por esta pelea, y yo estoy emocionado de estar ahí el 25, cruzando y mirándolo en la otra esquina, es una pelea que también me motiva como espectador, y va a ser una muy buena pelea. Una de las mejores peleas en cualquier división del boxeo, usted lo mencionó también su hijo, que piensa no solamente lastimar a Kelly Plano, pero mandarlo al hospital. Sí, sí, la gente pues dice que pueden tomar esto ofensivo, lo que nosotros queremos, el sueño mío sería noquearlo, quebrarle la tijada y mandarlo al hospital, esto es boxeo, no vamos a ir a jugar muñecas ahí, al fin del día la gente me puede criticar, pero la gente quiere ver sangre, la gente quiere ver que otra persona lastima a otra persona para que sean peleas buenas, ¿me entiendes? Y como te digo, nosotros somos gente humilde, gente trabajadora, que yo no sabía absolutamente nada de deseos, se nos da la oportunidad que estamos, estamos aprovechando todo lo más que se pueda de este momento, seguir adelante, no hemos hecho nada, queremos seguir trabajando, a ver a dónde nos llevan. ¿Sabéis por qué te han dado hostilidad con Blanks? Pues es el tipo de persona que es, no me gusta como es, habla un chingo de chingaderas y ya tenemos la pelea y ya lo van a noquear. ¿Planeas terminado más rápido que ganado? Sí, yo lo quiero noquear antes de seis rounds, yo creo que en cinco o seis lo vamos a noquear.